Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. ¿Alguien desea volver a verte? ¿Cómo es esta persona? ¿Llegará a un juicio final? ¿No se decidió por ti? ¿Ha huido? ¿Es tu pareja? ¿Relaciones a distancia? Vamos a saber qué ocurrirá entre vosotros dos. Y empecemos con nuestro oráculo. Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros. Vais a encontrar el botón de unirme al lado de suscribirse, en el inicio o en el ordenador. A veces no sale en el móvil lo en la tabla. Y ahí tenéis el nivel magia. Rituales, meditaciones con ángeles. Hacedlo, amigos, que tocaréis el cielo. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, cáncer. ¿Qué quiere decir que esta persona tiene ganas de ti? San Rafael, ¿qué siente? ¿Qué va a hacer? Guías, un juicio final, San Rafael, un 4-4, cáncer. Y una reina de copas en la base de la baraja, recogiendo su cosecha, que sería tu relación con un 4-4. Tu persona te tiene en cuenta como alavidente. Sueñas lúcidamente o despiertos, pero tú sabes que esta persona está junto a ti. Aunque no os veáis en este momento, ya está. Alguna vez sueñas con la persona que más quieres. Sincronicidades, un 4-4. ¿Qué siente? Que tiene muchas ganas de estar contigo. El sol leo, número 19, frente a un caballero de bastos, Sagitario y Escorpio. Una vez que me he arrancado, soy capaz de subir hasta el cielo. El juicio final, Escorpio, Plutón. Alguien se va a acercar a ti, cáncer. San Gabriel se encuentra en esta carta. Hay un tiempo divino. En muchas de vuestras lecturas hay juicios finales, la justicia, ruedas kármicas. Y esta persona necesita concluir algo y empezar contigo de nuevo. Vamos a saber mucho más, cáncer. Tenemos a la reina de copas. Un 4-4. Es tu hogar, tu familia, tu pareja. Sagitario, Escorpio, en este caballero, adelantándose al tiempo. Ya hace mucho tiempo exactamente que piensa en ti. Escorpio, Escorpio, Leo. ¿Qué más quiere? Guías. San Rafael, ¿qué está sintiendo? Cuatro de espadas, cáncer. Recuperando su energía. Guías, ¿qué siente? ¿Cómo está esta persona contigo o sin ti? Amigos, cáncer. Pareciese que tienen que salvarle. Libra, frente a la luna, cáncer, que eres tú. ¿Hay una persona que se encuentra mal? ¿Cáncer? ¿Y tú eres la reina de copas? Una vidente, pero también una sanadora. Necesito tu aliento y tu compañía. Cáncer, ¿qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo te ve, cáncer? Tenemos un papa. ¿Me darías una alegría? Guías, ¿cómo se siente? Haciendo sacrificios en un lugar que no quisiera estar. Cáncer, ¿algunos sentís o tenéis bloqueos? San Rafael. Amigos, tenemos aquí a San Rafael, precisamente. Sufre tu persona, amigos. El hombre recolgado, Neptuno, Pisces. Seguro que entendéis esta carta a la búsqueda de la iluminación espiritual y está también donde está esta carta, San Rafael. Es un 6 y un 12, 6-6. ¿Qué siente que se agobia y que se asfixia cáncer? Porque tenemos un 4 de espadas y un 8 de espadas que es Géminis. El lugar donde estoy se siente tan pequeño. Es como un sarcófago, una prisión, una cárcel donde estoy y no soy realmente libre. No estoy bien sin ti. Cáncer. En el Papa Tauro necesitaría a tu persona escuchar grandes consejos. Pueden ser de su reina de copas o de personas que le quieran. El 3 de copas, cáncer, eres tú. ¿Qué podrías hacer por él o por ella para que se sintiese mejor? Las hojas caen en estos otoños. Vas a recibir algún tipo de mensaje en este nuevo otoño-invierno. Yo sé que para algunos puede ser el verano, pero estamos sintiendo estas estaciones en estas cartas. Cáncer. San Rafael también habla para ti. Guías. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué necesita de ti? Cáncer. San Rafael. ¿Cómo te ve cáncer? ¿Qué está ocurriendo? Tenemos este rey de pentáculos que ya quería salir. Es una casa. Contauro. San Rafael. ¿Qué siente? Fantasías que me pierden. Cáncer. Tenemos un sueño, una persona que si se pone demasiado boca abajo para entrar en tus sueños. Baje de copas, cáncer, piscis y escorpio frente a escorpio. Una persona con una natural ambición sabe desenvolverse muy bien con otros. Muy carismático o carismática. Le gusta la tierra, pero vive también de sueños. Está pasando unos ciclos que son asfixiantes cáncer. En realidad necesitaría volver a casa con los enamorados y el cuatro de bastos. Guías. ¿Qué siente? Miedo. ¿Qué más quiere? San Rafael. San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué quiere? Comunicarse contigo. ¿Qué más desea? Una reina de espadas. Libra. Tú también eres dueño de un dolor y de un desconsuelo. Quizá esta persona no estaba contigo cuando tú llorabas y ahora pones un alto. Ya te he dicho que vendrían ciclos y que tu persona está haciendo sacrificios y también los tiene que hacer sobre sus relaciones, entornos y carácter. La reina se muestra no fría. Es tolerante, pero no acepta mentiras. Cáncer. ¿Qué siente la rueda de la fortuna? ¿Y si tú cambiases de opinión? San Rafael, si me pudieses perdonar. ¿Qué ocurrirá, cáncer? ¿Cómo te ve tu propia carta? Esta persona no sabe si tú le quieres o la quieres. Con esa reina de espadas y el colgado no sabe si le pondrás freno con esta espada. El dos de copas eres tú. Los enamorados te marca una dirección con la rueda de la fortuna. Si volveréis a veros, antes debes bajar tu posición defensiva. Pero no diría yo que no os va a venir bien. Si es para obtener verdad, cáncer, no te quites esta corona. El dos de copas. Esperas cambios. Cáncer. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? ¿Qué quiere él o ella? Voy a dejarlas. El cinco de bastos, Marte, Leo y Saturno, con el seis de pentáculos que es Tauro. ¿Alguna vez esta persona te dio tan poco cáncer? ¿Debe de luchar por ti o cambiar? El hecho de haberte dado unas migajas que no sirven de consuelo ni a una reina, ni de espadas ni de copas. Y tú, si haces un alto aquí con el cinco de bastos, no estás ni para celos, ni tampoco para que te estén vigilando, oponiéndote a alguna serie de normas. Las parejas se aman en igualdad y eso es lo que tú desearías. Hay un enfrentamiento. Intentad no discutir, amigos. Aunque tu persona no puede renegar de lo que ha hecho. ¿Qué más siente? Cáncer. Vamos a sacar tres cartas más. San Rafael. Amigos, también tiene mucho dolor. En el tres de espadas y nueve de espadas. Guías. ¿Qué siente? Ha tocado fondo cáncer. Imaginad el sufrimiento. Tres de espadas, Libra. Nueve de espadas. Diez de espadas, Géminis. Tu tormento es no poder vivir con lo que llevas a cuestas. Y en algún momento, aunque tengas esta posición defensiva o tratando de que nadie haga daño a tu corazón, también te vuelves compasivo, compasiva cáncer. ¿Qué más nos quiere decir? Vamos a sacar una carta más. Cáncer. ¿Qué siente esta persona por vosotros? San Rafael, San Miguel. ¿Qué más nos quiere decir? Aquí te ve como una emperatriz cáncer. Guías. ¿Qué sucederá entre vosotros dos? ¿Qué más está dispuesto o dispuesta a hacer por vosotros? Cáncer. San Rafael, Metatrón, Uriel. Amigos, va a volver. El carro cáncer número siete. Aquí está la reina de copas. Tú sigues tu vida hacia adelante. Mensajes con mercurio, amigos. Lo tienes en tu propia copa. Eres una persona mística profunda. También te gusta tener un bonito entorno. El nueve de pentáculos, la luna en Virgo y se acerca a tu caballero. Virgo y Leo va a tener que conquistarte cáncer. San Rafael, el papa número seis. Aquí tenéis un acuerdo con vuestra propia carta. Ya sabéis cómo se encuentra. Las espadas son esos pensamientos, esa penumbra. También la culpa que le invade. ¿Vas a dejar que te enamore de nuevo? ¿Cáncer? San Rafael también os ayudará. Podéis hacer algún tipo de meditación para recuperaros de este corazón. Mira cómo se siente tocando fondo y estando tan tan solo, amigos, o sola. Lo que hacemos siempre tiene consecuencias y no podemos estar dando encima de un poco unas migajitas. Teniendo una lucha constante, mejor sería aplicarlo para poder cambiar lo que estamos haciendo mal. Cáncer. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Gracias y feliz noviembre.